El basurero pasa todas las noches, lo que estamos pidiendo nosotros es luz, que nos arreglen las calles para que corra el agua desde ya hace mucho tiempo. Esto no es política lo que estamos haciendo nosotros, porque no es política, quiero que porque esté Germán apoyándolo, no es política, porque yo de un principio le dije a Germán, yo acá no quiero política en el barrio, yo quiero que se arme un centro vecinal que podamos estar reunidos todos, nos juntamos con Amanda, con varios vecinos que tenemos acá, y dijimos que íbamos a pedir que Germán nos apoyara para poder que nos arreglen la calle, la luz, hay muchos chiquitos, no ve que las luces hay poca iluminación en el barrio, y bueno, eso es lo que pedíamos nosotros. Lo único que sé es que con la ayuda de Germán estamos logrando un montón de cosas, ahora nos trajo un container para juntar la basura, hoy nos íbamos a poner con dos vecinas para amontonar y empezar a juntar, pero ahora me estaba diciendo Germán que va a ver si consigue una pala para que nos ayuden, para juntar toda la basura, y vamos a ir con pinches para juntar todas las cosas, los nailos, todo, porque queremos vivir como la gente, no dentro de todo que vengan nada más que cuando hay elecciones, nosotros no queremos eso, porque acá se vino cuando se recorrió las calles, cuando necesitaron el voto de la gente pobre de acá, de Lefona, y después se olvidaron. Sí, agradecida Germán por habernos asesorado, principalmente, y bueno, y ver si esto se conforma y sigue así, porque hasta ahora él logró lo que nosotros con varios pedidos, tanto sean personales como por carta también, porque hemos pedido en varias oportunidades, no hemos sido escuchados, hoy gracias a él que nos asesoró de otra forma, pudimos ser escuchados, y bueno, antes que nada agradecer y ojalá que esto funcione y que seamos escuchados como vemos, porque queremos vivir, no como la gente, dignamente, nada más, dignamente, es lo único que pedimos, y esto ya veníamos de hace rato, la problemática del agua, ustedes también se habían informado de lo que era el agua, porque era de hace rato, tenemos gente enferma, gente que no puede vivir así, esa era nuestra mayor preocupación entre vecinos y bueno, y por eso se hizo esto, y bueno, nada más que agradecer ahora, porque ya estamos avanzando de una forma, vamos, gigante avanzamos, porque de no ser escuchados avanzar a lo que tenemos hoy, es gigante, agradecida nada más que eso. Gracias.